Aplausos Ustedes termino yo pagando la cuenta ¿Y que eso hace? El que invita el que paga ¡Pero y yo! ¡No el que invita el que paga! ¡Pederico! Pero tú estás haciendo historia Sí, sí, estás haciendo historia Ese es bárbaro Me contaron que en la discoteca te bailaste la tipa que estaba más buena de la discoteca ¿Verdad que bailaste? No, 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 la bailamos porque yo estaba ahí con él Ah, sí, sí, sí Pero los rumores se van más para allá Me dijeron que tú en muela, muela, muela te la llevaste para una cabaña Ah, sí, sí ¡No la llevamos para una cabaña! Porque yo estaba ahí con él Ah, sí, sí, también, él estaba ahí Y déjame decirte que te felicito porque pocas personas son caballeros como tú, después que saliste de la cabaña llevaste a la tipa a su casa y te despediste con un gran beso Ah, sí, sí ¡Somos caballeros! La llevamos a la casa y nos despedimos con un beso porque yo estaba ahí con él Ah, sí, sí Estaba ahí, estaba ahí Pero los rumores siguen volando y me dijeron que la noche terminó mal porque después que saliste de donde la tipa caminaste por un callejón aparecieron dos morenos y di que abusaron sexualmente de ti Sí, sí ¿Y tú no vas a decir que tú andabas con él? ¡Claro que sí! Yo fui el que lo agarró a él para que los morenos lo abusaran ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete!